es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente un atentado a bala cobró la vida de un hombre en el barrio las delicias del municipio de el copay la víctima identificada como jose luis veleño se desplazaba en una motocicleta cerca de la cancha de fútbol del sector cuando fue interceptado por dos sujetos que le propinaron varios impactos con arma de fuego un hombre no identificado fue hallado sin vida con cinco impactos de bala en el tórax en la finca el recreo vereda sabanas de león en la vía entre manáure cesar y san jose de oriente las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y han abierto una investigación un joven identificado como mayber andrés oliveros maestre de 26 años asesinado en el barrio la nevada de vallilupar estaría presuntamente implicado en el homicidio de la estudiante en a ester tres palacios en el 2021 el oxiso presentaba un historial criminal y estaba señalado de varios delitos si en el 2021 estuvo vinculado a digamos que acusado de un asesinato que pues no se sabe si lo cometió o no lo cometió ahí en el barrio 5 de enero ya él tenía pues anotaciones también pero de igual manera ya no las autoridades no dicen nada y pues toca esperar a ver se resuelve el representante a la cámara por el departamento del cesar libardo cruz realizó una visita a los líderes del barrio ciudadela 450 años con el objetivo de socializar algunas obras de infraestructura y proyectos de gestión social que beneficiarán a la comunidad esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los residentes y fortalecer el desarrollo del barrio donde nos comentaron las necesidades que tenemos como la pavimentación el encerramiento del colegio que son esos detalles que impactan socialmente y que hacen más que una gran obra de pronto de pavimento pero tenemos que llevar ese desarrollo a los niños a los estudiantes profesores y a los padres de familia también la verdad que es algo muy importante llevar el desarrollo continuar con el desarrollo que viene ejerciendo esta gran labor nuestro alcalde Néstor Orozco y la verdad que aquí estamos nosotros somos simplemente un eslabón muy importante en esta cadena para que el desarrollo llegue a todo el territorio de Valledupar la alcaldía de Valledupar y una internacional otorgarán becas internacionales para pregrados, posgrados y doctorados 100% en línea las personas interesadas podrán participar en un escenario de socialización hoy viernes a las 3 de la tarde en el colegio Confasesar de Valledupar o en la página www.becasalcaldía.com El gremio de tenderos en Valledupar ha expresado su profunda preocupación por la falta de condiciones justas en el mercado local lo que afecta negativamente su actividad comercial Estamos ahorita siendo perificados incluso por los mismos mayoristas que nos venden al por mayor a nosotros es decir, nosotros compramos a un precio que ellos mismos le están vendiendo a la persona al menudeo Hoy se lleva a cabo la Feria de Inclusión Laboral y Emprendimiento en el Centro Comercial Mayales Plaza de Valledupar un evento que busca visibilizar la creatividad y el talento de las personas en condición de discapacidad Estamos ofertando varias vacantes, tenemos 15 de parte de Confasesar hoy tengo conocimiento de 8 de parte del SENA Estamos invitando a todo Valledupar, a las personas que hoy caminan en el Centro Comercial Mayales Plaza y a todos los habitantes de Valledupar y también de los municipios y los corregimientos a que se acerquen a que esas personas hoy son personas que se han preparado, que han estudiado, que se han capacitado para tener una oportunidad de una oferta de trabajo Desde el 23 hasta el 28 de septiembre se llevará a cabo en Valledupar la fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2024 organizada por el Ministerio de Deporte Este evento reunirá a 4.638 deportistas de diversas instituciones educativas de la ciudad quienes competirán en diferentes actividades deportivas En un movimiento audaz y Osado, el cantante de música vallenata, Hélder Dayan, ha decidido lanzar su nuevo álbum musical en el estadio Romelio Martínez en Barranquilla rompiendo con la tradición de los artistas Nueva Ola que suelen presentar sus producciones en Valledupar Y tenemos pensado vincular la inteligencia artificial para el día de lanzamiento Es una de las sorpresas que tenemos De qué manera, pues ese día la van a ver A través de decreto, la gobernación del Departamento del Cesar designó como alcalde encargado de Aguachica a Isaac Holguín Felizola del Partido Conservador mientras se surten las elecciones atípicas que fueron convocadas para el 24 de noviembre de este año tras la muerte del mandatario titular Víctor Julio Roqueme Sí, claro, es gran amigo Tuve la oportunidad de conversar, de trabajar de la mano con él Sé y conozco de su trayectoria política de sus capacidades profesionales y sobre todo ese don de gente, de servicio que tiene Sé que estos dos meses que va a estar encargado en el municipio de Aguachica la va a hacer bien y esperemos que este 24 de noviembre el municipio de Aguachica nuevamente vaya a las urnas unas elecciones atípicas nuevamente pero ya estaremos haciendo presencia con el Partido Conservador En un partido reñido y emocionante disputado en el Atanasio Girardot Alianza FC cayó 2 por 1 ante el Atlético Nacional sellando su eliminación de la Copa Que el equipo en la fase ofensiva no fuimos tan determinantes y nos faltó, me siento que nos faltó mucha más ambición en ese aspecto Desde la capital mundial del Vallenato Valledupar Canal CNC presenta CNC Noticias Un atentado a bala cobró la vida de un hombre en el barrio Las Delicias del municipio de El Copey La víctima, identificada como José Luis Beleño se desplazaba en una motocicleta cerca de la cancha de fútbol del sector cuando fue interceptado por dos sujetos que le propinaron varios impactos con arma de fuego Un atentado a bala ocurrió este viernes en el barrio Las Delicias de El Copey dejando un hombre muerto La víctima, identificada como José Luis Beleño conducía una motocicleta cerca de la cancha de fútbol del sector cuando fue interceptado por dos individuos en un vehículo similar Según testigos, el parrillero del vehículo sacó un arma de fuego y disparó contra Beleño acabando con su vida de manera instantánea Las autoridades han desplegado un operativo en El Copey para esclarecer el hecho y capturar a los responsables La investigación está en curso La comunidad de El Copey condena este acto de violencia y exige justicia para la víctima y su familia Un hombre no identificado fue hallado sin vida con cinco impactos de bala en el tórax en la finca El Recreo, vereda Sabanas de León en la vía entre Manaure Cesar y San José de Oriente Las autoridades realizaron el levantamiento del cuerpo y han abierto una investigación Un hombre sin identificar fue encontrado muerto este viernes en la vía que conecta Manaure con el corregimiento San José de Oriente específicamente en la finca El Recreo, vereda Sabanas de León Según las autoridades, la víctima presentaba cinco impactos de bala en el tórax El levantamiento del cuerpo se realizó a tempranas horas de la mañana de este viernes Este homicidio ha generado preocupación en la zona rural, donde la seguridad es un reto constante Las autoridades han iniciado la investigación para esclarecer el hecho La comunidad exige medidas efectivas para garantizar la protección y reducir la violencia con armas de fuego El control de armas y programas de prevención son clave para frenar esta problemática que afecta tanto áreas rurales como urbanas Un joven identificado como Mayber Andrés Oliveros Maestre, de 26 años, asesinado en el barrio La Nevada de Valledupar Estaría presuntamente implicado en el homicidio de la estudiante Ena Ester Tres Palacios en el 2021 El oxiso presentaba un historial criminal y estaba señalado de varios delitos Jorge Luis Guerra Beltrán, soy familiar de Mayber Andrés Oliveros, asesinado en la tarde de ayer aquí en la ciudad de Valledupar Hay muchos hipósetes porque dicen pues, lo único que se te puede decir es que estaba sentado en la puerta de la casa Y pues los sujetos pues pasaron, lo vieron sentado ahí, se devolvieron y les propinaron pues seis disparos Lo único que sé, pues yo no estaba aquí, pues viene mi trabajo y hasta el momento pues ya no se ve más nada hasta ahí ¿Qué han visto las autoridades? Pues hasta el momento pues no se sabe nada, pues hay un retrato hablado solamente pero todavía no se sabe nada sobre los hechos todavía ¿Ya le estuvo vinculado a un hecho? Sí, en el 2021 estuvo vinculado a, digamos que acusado de un asesinato que pues no se sabe si lo cometió o no lo cometió Ahí en el barrio 5 de Enero, ya él tenía pues anotaciones también pero de igual manera ya no, las autoridades no dicen nada y pues toca esperar a ver que se resuelva Un nuevo hecho violento sacudió al barrio La Nevada en Valledupar, luego de que Mayber Andrés Oliveros Maestre, de 26 años, fuera asesinado a tiros en la calle 7B número 44-60 Según informes de la policía, el hecho ocurrió aproximadamente a las 12.05 horas de este jueves, cuando dos individuos a bordo de una motocicleta interceptaron la víctima y le dispararon en 10 ocasiones Oliveros Maestre fue trasladado al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde fue declarado sin signos vitales La víctima presentaba múltiples impactos de bala en el tórax, abdomen, flanco derecho, muñeca derecha, húmero derecho y mejilla derecha Las autoridades informaron que Oliveros Maestre tenía antecedentes penales por homicidio por el crimen de Ena Ester 3 Palacios Moreno, hecho ocurrido en el año 2004-2021 La víctima también presentaba anotaciones por el delito de extorsión, violencia intrafamiliar, hurto, tráfico o porte de estupefacientes y hurto calificado La policía inició una investigación para determinar los móviles y autores del crimen Personal de la SIJIN realizó la inspección técnica del cadáver El próximo 21 de septiembre, la Gobernación del Cesar inaugurará el Parque de la Vida en Valledupar Hacer de extensiva esta invitación en nombre de nuestra Gobernadora Elvia Milena San Juan para que nos acompañen a toda la familia de Vallenata, residentes, visitantes El próximo sábado 21 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en el Parque de la Vida Bosque Tropical Seco Donde haremos la inauguración y apertura de este gran escenario para toda la ciudadanía que tenemos actualmente en nuestra ciudad Tendremos y desarrollaremos toda una agenda cultural, iniciaremos con un homenaje a las víctimas en una de las esculturas que tenemos en el parque La escultura de amor y vida, donde tendremos un homenaje para ellos, posteriormente la bendición de Monseñor Y desarrollaremos una agenda cultural y deportiva, habrá recreaciones para niños, habrá cine al parque, obras de teatro, exposiciones de arte Tendremos partidos deportivos también, en fin, una serie de actividades donde todos podrán disfrutar y gozar con sus familias Desde los niños pequeños hasta adultos mayores, todos son bienvenidos, es totalmente gratuito, abierto al público Y esperamos contar con la presencia de todos Bueno, el Parque de la Vida es importante mencionar que es un homenaje a las más de 9 millones de víctimas que tenemos del conflicto armado en Colombia Y en especial a las más de 10.000 víctimas que tenemos en el departamento del Cesar Los cuales, sus nombres estarán tallados en mármol en una de las esculturas que tenemos actualmente en el parque Y más allá de eso, este parque lo que significa es un gran espacio de recreación, de integración social para toda la comunidad, para toda la familia Es importante mencionar que este espacio hace parte de todo un ecosistema educativo, deportivo y recreativo Que se ha propiciado a través de la administración departamental Un espacio visionado por el exgobernador Luis Alberto Monsalvo y que hoy pone en marcha nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan Hace pocos meses recordamos que se hizo entrega de los tres megacolegios que están colindando con este hermoso nuevo proyecto que hace entrega a la gobernación También tenemos ahí de vecinos al complejo tenístico, al coliseo cubierto donde se desarrollan varias disciplinas deportivas Y ahora cerramos este gran espacio recreativo que hace que la zona se vuelva todo un ecosistema agradable y ameno para toda la comunidad Bueno, uno de los puntos más importantes como les mencionaba es todo el tema cultural que se está desarrollando con este parte Tenemos aproximadamente cinco esculturas que hacen alusión a nuestras tradiciones culturales y religiosas Tenemos el monumento de amor y vida que tendrá tallado los nombres de las víctimas del conflicto armado del departamento del Cesar Un monumento bastante interesante Tendremos el árbol del cañahuate Tenemos la flor del cañahuate Tenemos unos búhos Tenemos la escultura de las lavanderas que es una de las tradiciones arraigadas a Valledupar En fin, son varias las esculturas que tenemos Adicional a eso desarrollaremos una agenda no solamente para la inauguración Sino para que quede activa en los días continuos a esta inauguración Una agenda cultural donde tendremos actividades culturales como danzas folclóricas Clases de arte, tendremos cine al parque, ajedrez al parque En fin, muchas actividades que serán para el beneficio y disfrute de la comunidad La Policía Metropolitana de Valledupar A través del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional En labores de prevención, control y solicitud de antecedentes a personas y vehículos En lugares de alta afluencia comercial de Valledupar Logró en las últimas horas la captura de un ciudadano requerido por delitos relacionados Con la violencia de género en esta capital Este caso se adelantó en la calle 13A del barrio Obrero Al momento de solicitarle antecedentes al señor Alberto Luis Maestre De 34 años, mecánico de profesión Quien luego de denuncias en su contra por violencia física y sexual Le fue emitida una orden de captura por el delito de acceso carnal violento En concurso heterogéneo con violencia intrafamiliar Por el juzgado cuarto penal municipal con función de control de garantías A través de decreto, la gobernación del departamento del Cesar Designó como alcalde encargado de Aguachica a Isaac Holguín Felizola del partido conservador Mientras se surten las elecciones atípicas que fueron convocadas Para el 24 de noviembre de este año Tras la muerte del mandatario titular Víctor Julio Roqueme Sí, claro, gran amigo Tuve la oportunidad de conversar, de trabajar de la mano con él Sé y conozco de su trayectoria política De sus capacidades profesionales Y sobre todo ese don de gente, de servicio que tiene Sé que estos dos meses que va a estar encargado en el municipio de Aguachica La va a hacer bien Y esperemos que este 24 de noviembre el municipio de Aguachica Nuevamente vaya a las urnas Unas elecciones atípicas nuevamente Pero ya estaremos haciendo presencia con el partido conservador A través de decreto La gobernación del Cesar designó como alcalde encargado del municipio de Aguachica A Isaac Holguín Felizola del partido conservador Mientras se surten las elecciones atípicas que fueron convocadas Para el 24 de noviembre de este año Tras la muerte del mandatario titular Víctor Julio Roqueme Quiñones Elegido popularmente por la coalición Unidos por Aguachica Para el periodo 2024 a 2027 En el articulado de este decreto se designa al señor Isaac Holguín Felizola Que participó en la terna enviada por el partido conservador La designación de Holguín Felizola se surtió tras la presentación de una terna Enviada por los partidos conservador y cambio radical Que integran la coalición Unidos por Aguachica De la que además hacían parte Eder Serrano Chilatra Del partido conservador Y Zulema María Correa Ortega De cambio radical El mandatario designado reemplaza al nombrado alcalde provisional Eder Serrano Chilatra Quien funge como secretario de Hacienda Municipal Encargado el pasado 22 de agosto Luego de que se declarara la falta absoluta del alcalde titular En el mismo decreto Se convocan a las elecciones atípicas El día 24 de noviembre del 2024 Y estaremos convocando al comité de seguimiento electoral A partir de mañana A la registraduría del Estado Civil Con el objeto que se le den las garantías necesarias a todos los candidatos El día 24 de noviembre del 2024 Previas consideraciones acordadas y establecidas por la registraduría nacional del Estado Civil Delegación Departamental del Cesar Y en los términos plasmados en el ordenamiento jurídico Se convocaron las elecciones atípicas para el 24 de noviembre de 2024 Para elegir al nuevo alcalde popularmente Por lo que resta del presente periodo constitucional La Alcaldía de Valledupar y una internacional Otorgarán becas internacionales Para pregrados, posgrados y doctorados 100% en línea Las personas interesadas podrán participar en un escenario de socialización Hoy viernes a las 3 de la tarde en el Colegio Confasesar de Valledupar O en la página www.becasalcaldía.com El gobierno del alcalde Ernesto Orozco Durán Y la compañía Educa EdTech Group Lanzan el programa de becas Valledupar Conecta con el Mundo Que proyecta transformar y facilitar el acceso a la educación avanzada en la región Mediante este convenio de cooperación internacional Los ciudadanos podrán acceder a programas educativos de alta calidad Con becas de hasta el 80% para cursar pregrados, posgrados y doctorados 100% en línea Estos beneficios académicos permitirán el acceso a todos los vallenatos De crecer en su desempeño profesional, académico y empresarial Permitiéndoles el acceso a instituciones de varios países Como la Escuela Iberoamericana de Posgrados ESIBE de España Universidad Ecampus de Italia Universidad Da Vinci de México Instituciones de educación superior que están debidamente acreditadas en alta calidad Y cuenta con el sello europeo que les genera ser parte del grupo Educa Cuya sede principal está en Granada, España De acuerdo con la hoja de ruta establecida para el desarrollo del programa La distribución de los beneficios se entregará de la siguiente manera 80 becas con cobertura de hasta el 80% para maestrías en áreas como negocios, digital, salud, educación y más 40 becas con cobertura del 70% para pregrados en campos como ingeniería, administración, comunicación, educación, derecho, entre otras 10 becas con cobertura del 55% para doctorados en campos de administración y educación Este viernes 20 de septiembre, desde las 3 de la tarde en el Colegio Confasesar de Valledupar La comunidad podrá participar en un escenario de socialización de programa Liderado por el vicerector de la Universidad Da Vinci de México, Víctor Cappech Y el director general del Grupo para Latinoamérica, Federico Ospina De igual forma, las personas interesadas en acceder a una de estas becas Deberán aplicar por medio de la página becasalcaldia.com En donde podrán escoger el programa al cual quieren aplicar y dejar sus datos Posteriormente serán contactados por las directivas de las universidades La convocatoria estará abierta durante un mes calendario Y la entrega formal se realizará el próximo 24 de octubre en la capital del Cesar La colaboración entre la Alcaldía y Educa EdTech Group Busca responder a las necesidades locales Facilitando un acceso significativo a la educación avanzada y formación continua Incluso, marca el inicio de una alianza estratégica Destinada a ofrecer oportunidades de formación superior en línea Y desarrollo profesional a la comunidad Estás viendo Canal El canal de nuestra gente La Universidad Popular del Cesar Rumbo a la acreditación institucional Tenemos los programas acreditados exigidos Y también contamos con las condiciones institucionales Aprobadas por el Ministerio de Educación Vamos rumbo a la acreditación institucional La acreditación institucional es compromiso de todos En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar Y hoy, después de 56 años Nos fortalecemos como una Confacesar Que genera impacto social sostenible Con unos resultados de oportunidades en el 2023 Pese a la coyuntura económica El año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación Alcanzando 9.419 empresas afiliadas Que confiaron en nosotros Para que sus aportes por 151.292 millones de pesos Se transformaran en servicios de bienestar Para las familias de 130.574 trabajadores Impactando además el desarrollo social y económico de la región ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ Tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo Paga el monitoreo de 6 meses Y el GPS te lo prestamos en como dato Instalable con garantía Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada Nuestro personal de búsqueda y recuperación En compañía con el cuadrante Van hacia la ubicación que arroja el GPS Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano Esté seguro y espere nuestro llamado No esperes a que te lo cuenten Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7 Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram Arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio firma de abogados Y Carpio bienes raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría, interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso Estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones Y la mejor variedad como siempre En Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como Cardiología Clínica Cardiología Intervencionista Programa de Cirugía Cardiovascular Hemodinamia Electrofisiología E Intervencionismo Neurocardiovascular Vascular Periférico Métodos Diagnósticos destacando Cardiología No Invasiva Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Y Hospitalización Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes Brindando un servicio oportuno según la necesidad Nuestro lema es Por el corazón del valle Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar Donde la tradición y la modernidad se encuentran Hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial La experiencia de compra cobra vida Ven y encuéntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad Y queremos que cada momento sea especial para ti Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Desde el 23 hasta el 28 de septiembre Se llevará a cabo en Valledupar La fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2024 Organizada por el Ministerio de Deporte Este evento reunirá a 4.638 deportistas De diversas instituciones educativas de la ciudad Quienes competirán en diferentes actividades deportivas A partir de este lunes 23 de septiembre Y hasta el 28 de septiembre Se llevará a cabo en Valledupar La fase municipal de los Juegos Intercolegiados 2024 Este evento deportivo Organizado por el Ministerio del Deporte Reunirá a un total de 4.638 deportistas Provenientes de diferentes instituciones educativas De la capital del Cesar Que se inscribieron en la competencia Los Juegos se dividirán en dos categorías Deportes individuales Y deportes de conjunto Las disciplinas individuales incluyen Atletismo, natación, esgrima, ajedrez, taekwondo Judo, gimnasia, boxeo Tenis de mesa, tenis de campo Y patinaje Por su parte los deportes de conjunto Contarán con fútbol Fútbol sala Fútbol de salón Baloncesto Voleibol Rugby Y festivales escolares El objetivo principal de los Juegos Intercolegiados Es fomentar el desarrollo deportivo Fortalecer los valores Y promover la formación integral De las niñas, niños y jóvenes participantes En su edición 2024 La plataforma de inscripción estuvo abierta Desde el 1 de mayo Y hasta el 30 de junio Las competencias se llevarán a cabo En varios escenarios deportivos de la ciudad Como el Complejo Deportivo de Alto Rendimiento La Gota Fría El Coliseo Julio Monsalvo Castilla El Centro Recreacional La Pedregosa Y las diferentes instituciones educativas De la ciudad de Valledupar Los deportistas y equipos destacados De esta competencia Pasarán a la fase departamental Luego a la fase regional Y finalmente a la fase final nacional La alcaldía de Valledupar A través de Inder Reitera el apoyo a todos los deportistas Que participan en los Juegos Intercolegiados 2024 Estos juegos no solo son una oportunidad Para demostrar el talento deportivo De nuestra juventud Sino también para resaltar los valores De trabajo en equipo, disciplina y compromiso El representante a la Cámara Por el Departamento del Cesar Libardo Cruz Realizó una visita a los líderes del barrio Ciudadela 450 años Con el objetivo de socializar Algunas obras de infraestructura Y proyectos de gestión social Que beneficiarán a la comunidad Esta iniciativa busca mejorar La calidad de vida de los residentes Y fortalecer el desarrollo del barrio Donde nos comentaron las necesidades que tenemos Como la pavimentación El encerramiento del colegio Que son esos detalles que impactan socialmente Y que hacen más que una gran obra De pronto de pavimento Pero tenemos que llevar ese desarrollo A los niños, a los estudiantes, profesores Y a los padres de familia también La verdad que es algo muy importante Llevar el desarrollo Continuar con el desarrollo Que viene ejerciendo esta gran labor Con nuestro alcalde Ernesto Orozco Y la verdad que aquí estamos Nosotros somos simplemente Un eslabón muy importante en esta cadena Para que el desarrollo llegue A todo el territorio de Valledupar Pues excelente Yo encantada porque Tener un representante aquí Que nos esté gestionando allá En Bogotá Un congresista Como el doctor Libardo Cruz Como el doctor Apecuello Pues uno se siente encantado Porque sabe que están gestionando Para beneficio de nuestro barrio No, no, estamos contentos Con la visita Prácticamente de Libardo Cruz Nuestro representante De la Cámara De Partido Conservador Donde nos trae Muchas bendiciones Para nuestro barrio Al igual que Nuestro amigo Y representante Apecuello Trabajan de la mano Todo por sacar beneficio Para nuestra comunidad En estos momentos Por ahí ya De parte del alcalde de Valledupar Están haciendo un proyecto Para arreglar El encerramiento del colegio Consuelo Arojo Novera Que lo tumbó prácticamente A la hora invernal Eso hace parte de los mismos Congresistas Porque ellos son los que traen las obras En estos momentos también Tenemos que agradecerle Al alcalde de Valledupar Y a estos congresistas Porque trabajan de la mano Yo soy los que les traen El progreso prácticamente A nuestro barrio Hoy tenemos Fradicamos nosotros Como juntación comunal Fradicamos siete Calles para pavimentar Que es la que nos falta De esas calles De las siete Hasta el momento Prioritario Porque nos llamaron De la alcaldía Van a pavimentar La 33 De la primera etapa Y la 58 De la segunda etapa Ya se le hizo El levantamiento topográfico Ya prácticamente El mismo En Dupar Hizo El levantamiento De certificación También Pronto tenemos Esas calles pavimentadas Gracias a quién A nuestro Alcalde Y a nuestros Congresistas A Pecuello Y Libardo Cruz Estamos radicando Nuevamente Para este periodo Un nuevo proyecto De ley para Dupar Que nos da la categoría Turística y cultural Esto que nos ayuda A poder ganar recursos Para este bello y hermoso municipio Esto lo hacemos también De la mano De congresistas De toda la bancada Del departamento Que están apoyando esto No es una iniciativa De solo Libardo Cruz Es una iniciativa De todos nosotros Porque es que tenemos Que trabajar en conjunto Para que el desarrollo Llegue aquí a Valle de Dupar En un partido reñido Y emocionante Disputado en el Atanasio Girardot Alianza FC Cayó 2 por 1 Ante el Atlético Nacional Sellando su eliminación De la Copa Que el equipo Desde la fase En la fase ofensiva No fuimos tan determinantes Y Nos faltó Nos faltó Me siento que nos faltó Mucha más ambición En ese aspecto En un partido reñido Y emocionante Disputado en el estadio Atanasio Girardot Alianza FC Cayó por 2 a 1 Ante Atlético Nacional Sellando su eliminación De la Copa A pesar de su esfuerzo Y determinación El equipo de Alianza FC No pudo superar la barrera De los cuartos de final Mientras que Atlético Nacional Avanzó con dificultad En la competencia Yo siento que Que el equipo Desde la fase En la fase ofensiva No No fuimos tan determinantes Y Nos faltó Nos faltó Me siento que nos faltó Mucha más ambición En ese aspecto Porque Por ejemplo En el segundo tiempo En vez de seguir Reduciendo Acosando El equipo Se retrocedía Con mucha Rapidez Y No debíamos Permitir tanto juego Y ahí es donde Ofensivamente Fuimos inofensivos En el segundo tiempo Y ahí es donde Se nos va el partido El marcador Refleja la intensidad Y el equilibrio Que caracterizó Al encuentro Donde ambos equipos Lucharon por cada balón Y crear oportunidades De gol Sin embargo La eficacia Del Atlético Nacional En el área rival Hizo la diferencia Con este resultado Alianza FC Se despide de la copa Mientras que Atlético Nacional Continúa su camino En busca del título Mira Hay muchas cosas buenas En este equipo Nosotros Si revisamos El gol nuestro Fue un gol Que tiene un inicio Una elaboración Y una gran finalización Cierto Este es un equipo Que jugó Hoy Combatió Y compitió Que nos faltaron Cosas Si Es cierto Me parece Nacional fue más Incisivo En la parte ofensiva Pero sin tanto Siento yo Que no No sufrimos tanto Defendimos bien Como se tenía que hacer El oficio Pero Nos marcaron La diferencia En que Primer gol Lo que vimos Y Y el segundo gol Tiro de esquina Que Que todo eso Hace parte del juego Y Y al final Nosotros Ya sometimos Vamos Pero no Somos determinantes No estamos llegando Con esa energía Con esa Con ese ímpeto A la finalización Pero De resto Me parece un partido Normal Que cuando Que ellos atacaron En su momento Nosotros Para mí Fue un partido Parejo En cuanto al tema Fútbolístico No había un equipo Superior Que nos Avasallara Que nos No Cuando lo tenían Jugaron Porque es un buen equipo Y cuando nosotros La teníamos Pues También sufrieron Pero si nos faltó A nosotros Más determinación En la falsa ofensiva Que la tuvieron ellos Hoy se lleva a cabo La Feria de Inclusión Laboral Y Emprendimiento En el Centro Comercial Mayales Plaza De Valledupar Un evento Que busca Visibilizar La creatividad Y el talento De las personas En condición De discapacidad Bueno Esta es nuestra Tercera Feria De empleabilidad Y de emprendimiento Para las personas En situación De discapacidad Hoy tenemos Invitadas A varias Empresas Pero también Instituciones Como la Cámara De Comercio El SENA Estamos ofertando Varias Vacantes Tenemos 15 De parte De Confasesar Hoy tengo Conocimiento De 8 De parte Del SENA Estamos invitando A todo Valledupar Para las personas Que hoy caminan En el Centro Comercial Mayales Plaza Y a todos los Habitantes De Valledupar Y también De los municipios Y los corregimientos A que se acerquen A que esas personas Hoy son personas Que se han preparado Que han estudiado Que se han capacitado Para tener Una oportunidad De una oferta De trabajo ¿Qué pueden encontrar Los visitantes Aprovechando Esa invitación Que usted hace? Bueno Hoy van a Van a encontrar Primero La Feria De emprendimiento Son las mismas Personas Con discapacidad Que hoy le estamos Brindando la oportunidad De que vengan Y exhiban Las cosas Lo que ellos han hecho Bien sea tema De manualidades De productos Pero también Van a encontrar Al SENA Van a encontrar La Confasesar Y la oferta De empleo Que hay hoy aquí ¿De cuántos Emprendimientos Y personas De personas De discapacidad Estamos hablando Y de dónde Provienen? Bueno Un promedio De 15 personas Tenemos De todo El departamento Del Cesar Nos están Acompañando Aquellas personas Que bien han tenido Acompañar el día De hoy Esta actividad ¿Cuáles son Esos requisitos Que tienen ¿Cuáles son Para participar En esta actividad? Bueno El primer requisito Es tener la voluntad De venir E inscribir Su cédula Aquí Su hoja de vida Aquí hoy Se están haciendo La inscripción Luego de que se hace La inscripción Se seleccionan De acuerdo a esos Perfiles que se requieren Se seleccionan Tres hojas de vida Esas tres hojas de vida Se le mandan Al empresario Y el empresario Decide cuál De esas tres personas Decide Esa inscripción Para esas oportunidades Laborales ¿Va a ser por hoy O se va a mantener Por el resto del año? Todo el tiempo Nosotros tenemos Abierta esta oportunidad Hoy lo que hemos querido Es sacar Esa oportunidad De Confasesar De las instalaciones De Confasesar Y traerlas Hasta este centro comercial Bueno Resulta y pasa Que mi papá Esta cita De acá De la ciudad De Valle de Upar Y él venía Por la avenida Fundación Entre 22 y 21 Entre 20 y 21 Diagonal a la bomba de agua Unos muchachos Pagos diarios Uno en una moto grande XTZ negra Flaco, delgado Delgado, perdón, alto Y el otro muchacho El de la moto Boxer negra Gordito Se baja Y le tira una pata Al carro Y mi papá le dice Bueno ¿Por qué me le pegas Al carro? ¿Por qué me le vas A pegar al carro? Bueno El muchacho le grita Una cantidad de inmoralidades Y ahí empieza Pues la discusión Cuando mi papá Se encima Pues porque los muchachos Cogieron piedra Obviamente mi papá Pues se defiende Él se va para encima De uno de ellos El otro muchacho Aprovecha y con una piedra Da la vuelta Ahí mismo se mete En el pedacito En contravía En la moto Se sube al andén Como pueden ver En el video Y le lanza Una piedra Al carro Daño el tapizado Y daño el vidrio Del lado izquierdo De la puerta izquierda Entonces Nosotros lo que necesitamos Es Bueno Yo le pido Un gran Y enorme favor A la comunidad Que el que lo conozca Que el que sepa Quién es Yo estoy dando Una recompensa Para que me digan Dónde vive En qué lugar se encuentra O su lugar de trabajo Porque a él no le gustaría Si me está viendo En este video Que yo fuera a la casa De la mamá de él Y le cogiera la casa piedra A él no le gustaría eso Porque él no sabe Con qué sacrificio Consiguen las personas Las cosas Entonces Lo estamos buscando Ya Ya el caso Está en manos De la policía nacional Nosotros nos acercamos Con el cuadrante De ese sector allá Y bueno Descargamos los videos Yo los descargué Los tengo en mi celular Ya Se los hice entrega Las noticias Y necesitamos Es que el muchacho Responda Mi papá El muchacho Le tiró una piedra Y le golpeó El brazo El hombro izquierdo Mi papá Es un hombre Que es diabético Mi papá Sufre de azúcar Entonces Mi papá Desde ayer Desde el golpe Presenta un dolor Un dolor Un dolor Y nosotros Estamos buscando A él y al compañero Más que todo A él Que fue el que tiró La piedra Para que responda Por los hechos Por lo que sucedió Y para llevarlo a la URI Porque nosotros Vamos a demandar A esa persona Por lesiones personales Y por lo que le hizo Al vehículo Un hueco En el vidrio izquierdo Y el tapizado Del vehículo También lo afectó Porque fue una piedra Bastante grande El gremio De tenderos En Valledupar Ha expresado Su profunda Preocupación Por la falta De condiciones Justas En el mercado Local Lo que afecta Negativamente Su actividad Comercial Y queremos Pues expresarles Unas inconformidades Que Que se están presentando De respecto A la competencia Tan Tan Guerraca Que tenemos En el gremio Nosotros Como tenderos Estamos ahorita Siendo perificados Por Incluso Por los mismos Mayoristas Que nos Venden Por mayor A nosotros Es decir Esto Nosotros compramos A un precio Que ellos mismos Le están vendiendo A la persona Al menudeo O sea Los mismos Que nos están vendiendo A nosotros Le están vendiendo Al mayorista A la persona A la persona Que llega a comprar Al menudeo Se la venden Al mismo precio Que nos la venden A nosotros Entonces Nos están perificando En ese sentido Queremos hacerles Una invitación Para que Nos 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 colaboren En ese En ese sentido De 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 precios Porque Nosotros Ya no nos basta Con competir Con Con las grandes cadenas Como Como es el Aral de uno La olímpica El éxito Sino que también Ahora entramos A competir Directamente Con los mayoristas Que son los que Nos venden A nosotros El producto Para venderlo A nosotros En nuestra tienda Sal por mayor ¿Qué estamos buscando? Que El Tendero Los pequeños tenderos Se unan A nosotros Para que Hacer una asociación Grande Donde 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 Podamos Llegar A A A A A Grandes Cadenas A los Grandes Depósitos Que nos Que nos Proven A nosotros Los productos Y Y Trabajar Con ellos De la mano Con aquellos Que nos Que nos Brinden También El apoyo Es decir Que 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 No Compitan Con nosotros El menudeo Por ejemplo Y si Lo van A competir Pues bueno Que Le incrementen Al menos Un 10% Y nosotros Poder Trabajar Con el 10% Que nos Dejan A nosotros Que Sería Como Competir De igual Manera Pero Entonces Con una Diferencia De precios Porque Ahorita Estamos Compitiendo Con el Mismo Precio Que le Estamos Comprando A ellos Entonces Nosotros Como Tenderos Y ellos Como Mayoristas Pues No Estamos Haciendo Nada Porque Ya El Cliente Se Quiere Venir A Comprar Al Mercado A Mercabastos Al Menudeo Ya Atienden A la Ama De casa Igual Que Nosotros Los Tenderos Entonces Pues No Estamos Haciendo Nada Porque Estamos Llevando Productos Al Por Mayor Para Ir A sentarnos Detrás Del Mostrador A esperar Que Se les Olvidaba Algo De allá Del Mercado O De Abastos Para Nosotros Despachárselo Lo primero Que quiero Resaltar Es que Todos Los Tenderos Que Hacen Parte Ahorita Mismo Aquí Del Gremio Bayupar Se Unan A Nosotros Voy a Atender Mi Número Acá Para Que Me Escriban Y Los Agreguemos Al Grupo De Whatsapp 314 660 5776 Es Fundamental Compañeros Que Nos Unamos Porque La Unión Hace La Fuerza Como Dice Dicho Y Si No Nos Unimos Desaparecemos Entonces Tenemos Que Lograr Ese Objetivo Y Ser Más Competitivo Porque En Realidad Cada Vez Que Vemos Situaciones Que Como Lo Comentaba Mi Compañero Allá En Mercado Mercado Que En Realidad No Hacen Parte De Lo Que Es Normal